Sin embargo, no es suficiente para erradicar el mal, hay que eliminar a los enemigos que están fuera de la jungla. Así, el Ocap y su manada avanzan hacia la ciudad. Sentimiento latente, es creciendo en libertad, pero no la suficiente. Vaya mundo que nos legaron, en 20 años no mejoran la falta de un siglo. Recargan la mochila, me parece indigno, como un padre que le pide amor al hijo abandonado. Graso error, miren como han educado, demandan respeto y eso es lo que nos ha faltado. Todo es competición para obtener una quimera, al final hay más posiciones que la primera. Conclusiones tardías no aplicables a la práctica, no se gana solamente con la táctica. Por eso hay una tropa de buitres oportunistas, detectando cada error que se presente ante su vista. Se cosecha lo que se siembra, sus cimientos no son buenos, por eso tiembla. Llámelo, asunto de estado, problema país, no sirve limpiar las hojas cuando falla la raíz. Reforma mental, cuando fallan los demás, las cosas no se resuelven escondiéndolas. Nunca es un momento inoportuno, para saldar las cuentas que tiene cada uno. Dicen que mi generación los tiene todo fácil, eso es curioso ya que en estos días nada es gratis. ¿Quién da el derecho de juzgar al entorno si ese tipo de tatuaje es más confiable que el senado y sus ternos? ¿Sabes? ¿Quién enseña moralidad? ¿Qué es lo que es el bien y el mal? ¿Quién es capaz de contestar? Voy a dar un corte pero sin anestesia, no legislan pa' nosotros, lo hacen para su iglesia. Demasiada cifra, muy poco corazón, lo que está escrito en un papel no siempre se lleva a la acción. ¿Quién utiliza mejor su cerebro? ¿El que saca sus conclusiones o el que memoriza el libro? ¿Lo sospechaba? ¿Solo quieren robots? Mientras más automata se ponga, mucho mejor. Y siguen insistiendo sin la gloria y sin la pena. Y ustedes nos hicieron ser el principal problema. Aún no entiendo el por qué se lamentan. Nos hacen reparar el mundo sin darnos las herramientas. ¿Quieren que enmendemos sus errores? Lo siento, los males actuales vienen del principio de los tiempos. Una generación pasa en la siguiente sus bultos, sus maldiciones, ventajas y asuntos. Lo admito, estamos muy lejos de ser perfectos, pero tampoco incapaces como ustedes han supuesto. Reforma mental, cuando fallan los demás, las cosas no se resuelven escondiéndolas. Nunca es un momento inoportuno para saldar las cuentas que tiene cada uno. Reforma mental, cuando fallan los demás, las cosas no se resuelven escondiéndolas. Nunca es un momento inoportuno para saldar las cuentas que tiene cada uno. Reforma mental, cuando fallan los demás, las cosas no se resuelven escondiéndolas. Nunca es un momento inoportuno para saldar las cuentas que tiene cada uno. Acción Ya, pues hermano Ya, dense vuelta No, no No te va a megar el perro El que está Oh, cambucho Oh, horrible Tampoco creíble, chiquillo Dolor, dolor, dolor Tócate, tocate